En Broadway se presenta la obra de flamenco teatral Ciudy Entre Mundos. Experience Between Worlds. Entre Mundos es el fabuloso espectáculo que la bailarina de flamenco Ciudy Garrido, que nos viene a presentar el día de hoy, ha sido descrito como una fantasía de flamenco única en su clase. Una de las bailadoras de flamenco más importantes de Latinoamérica. Al flamenco le da colorido, lo fusiona, lo engalana. Es Ciudy Garrido, una bailarina y coreógrafa que ha logrado combinar las danzas urbanas como el break dance y el hip hop con los sensuales ritmos del flamenco. Por primera vez una compañía de danza venezolana ha entrado al escenario musical de Nueva York, que no es fácil. Tenemos el privilegio de tener el programa uno de los espectáculos de flamenco más famosos del mundo. Ellos fusionan el flamenco con lo que se llama los ritmos urbanos. Bueno, esto es una fusión entre la danza urbana, el flamenco. 50 presentaciones en Broadway, por lo que obtuvo una nominación a los premios Drama Desk como mejor coreógrafa. Viajo por toda América buscando lo mejor del talento latino. Ciudy Garrido. Aquí, Romeo, por acá, Romeo Santos, Romeo Santos, Romeo. Primero fue la invitación a participar en Premios Lo Nuestro. Y luego a raíz de eso me invitó al estreno de su tour que fue en el Madison Square Garden. Una de las promesas jóvenes del arte flamenco ha compartido escenarios como invitada especial de diversas sinfónicas, filarmónicas y hasta grandes figuras de la música. Y el arte flamenco han querido participar con ella. Muchas entidades como, por ejemplo, Cirque du Soleil y Disney. Es un espectáculo que se creó hace cuatro años. Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado en Nueva York. El circuito Off-Broadway haciendo un poco más de 50 funciones en tres meses consecutivos. Es una especie de musical danzado donde además integra una historia, un argumento dramático dirigida para toda la familia. Es espectáculo de adrenalina, de danza, de flamenco. Es tan la energía que se desarrolla entre los artistas y la audiencia que todas las noches hay una ovación de pie. Judy, pues muchísimas gracias por tu tiempo para Entrevista Andrea de NTN24. Mucha suerte con todos esos proyectos y con la gira y los viajes. Una gran artista que se oye y ha dado un aplauso para ella. Es fantástica. ¡Es increíble! ¡Es la gran danza de la deuda en el mundo! ¡Es el momento en el que se ve! ¡Ahora, ya se ve! ¡Ahora, ya se ve! ¡Ahora, ya se ve! ¡Ah! ¡Ahora, ya se ve! ¡Ahora, ya se ve! ¡E sea, ya se ve! ¡Ahora, ya se ve! ¡Ahora, ya se ve!